Oh, gracias Señor, gracias Señor, gracias, gracias por tu presencia, siento tu presencia, la palabra muy especial, esta tarde, gracias Señor, gracias, alabo, 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 te sabes, alabo, 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 atrof, quiero decir, te adoro, oh, guíame Señor, te somos. Oh, 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 oh Amén. 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 ¡Gracias! 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 La razón que todos estamos adentro es que el condado de San Diego ha permitido, no todos los condados, no todos los condados de California se abren, pero gracias al Señor que Dios ha permitido que el condado de San Diego abrir, que podemos entrar, estar 100 personas en el santuario. ¡Gracias al Señor! ¡Dale un aplauso al Señor Jesús! Y especialmente, este día tan caliente que está afuera, gracias al Señor que podemos cerrar las puertas, no está muy frío, pero es mucho mejor que tener las puertas abiertas. ¡Gracias! ¡Gracias! Palabras, con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti, cambiaste esto en mi vida, me diste desesperanza, y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime, que al paso de los águilos, ha sido cual la fuente, de mi felicidad, agradeciendo, hay en mi corazón, canto de alegría, me elevo con mi voz, muchas son las cosas, que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, ha sido bendición, pues ni por un instante, tú me has dejado solo, y así tu santa mano, ha sido mi sostén. Permite que mi vida, yo ponga por servirte, que dentro de mi alma, presente y siempre ser, tus múltiples favores, y tus misericordias, que aun sin merecerlas, reconoce lo conmigo, has tenido para mí, agradecimiento, hay en mi corazón, agradecimiento, hay en mi corazón, canto de alegría, alegría, elevo con mi voz, muchas son las cosas, gracias, que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. agradecimiento, sin música, vamos a cantar, agradecimiento, hay en mi corazón, canto de alegría, agradecimiento, y en mi corazón, canto de alegría, sirvo a mi Señor un aplauso fuerte al Señor agradecimiento hay en mi corazón canto de alegría elevo conmigo muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento le sirvo a mi Señor gracias Señor por tu misericordia hermano, hermana permíteme al Señor escuchar de tu voz de tus labios la palabra gracias dile a él gracias Señor que él te escuche que él mire el esfuerzo de tus cuerdas vocales dile gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias gracias Señor gracias Señor gracias Señor indeleble y grabada en mi alma y que nada habrá habrá de borrar está Cristo bendito tu obra que mi vida ha venido a cambiar y aunque pasen y pasen los años en mi pecho habrá de vibrar tu potencia que me ha transformado de la cual no me quiero apartar alza las manos conmigo y di indeleble su gracia divina indeleble su amor sin igual indeleble de ser en mi senda tu promesa de vida eternal indeleble de ser en mi senda tu promesa de vida eternal muchas veces mi senda es oscura amén y te busca con ansia mi ser implorando maestro tu ayuda porque solo siento crecer y al buscar a tu lado el consuelo que ansío que ansío en mi padecer de tu mano recibo Dios mío amén indeleble indeleble y su prime poder indeleble su gracia divina divina indeleble su amor sin igual indeleble su amor sin igual indeleble de ser de ser en mi ser tu promesa de vida eternal amén aleluya gracias señor gracias por tu misericordia por tu perdón por tu paciencia por tu bondad y no nos cansamos de cantar indeleble su gracia divina indeleble su amor sin igual indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eternal indeleble su gracia divina indeleble su amor sin igual indeleble ha de ser en mi ser tu promesa de vida eternal amén cuando siente la presencia del señor alabado es el nombre del señor no 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 rechaza oración oración es alimento nunca 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 vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento métete en la adoración solamente lo que Dios irá a hacer cuando cuando levanta sus manos es hora de vencer ojalá simplemente alaba estás llorando alaba en la prueba alaba estás sufriendo alaba no importa alaba tu alabanza tu alabanza tu alabanza la escucharás ojalá alábale alá simplemente alaba alá alá lo que Dios anterior alabanza alá el señor alaba el señor merece no importa alaba el señor merece al amorar cadenas sacando espinas manda a sus ángeles contigo a luchar y dame puertas nadie puede cerrar y alaba a los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios 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 Aleluya Alaba a Dios 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 Sea la paz con nosotros, sea la paz con nosotros, sea la paz con nosotros, ahora y siempre, siempre, siempre amé. Sea la paz con nosotros, sea la paz con vosotros, ahora y siempre, siempre, siempre amé. Oh, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso al Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a dar por la ofrenda, entonces cantamos este último canto. Yo te busco, yo te busco, vamos a depositar su ofrenda, su tierra. El Señor les ha, el Señor ha operado de una forma maravillosa en la ofrenda del diezmo. Amén. Y gracias al Señor. Y es bueno dar lo que es del Señor. Amén. Es bueno, es, es bueno honrar al Señor con nuestras primicias. Amén. Padre celestial, vamos a depositar nuestra ofrenda, nuestro diezmo, pues lo que es tuyo, nuestra primicia es a ti, Señor. No a fuerza. Es por gracia, no porque tenemos que hacerlo, es porque queremos hacerlo. Sí, Señor Jesús, gracias, lo hacemos en demostración, en gratitud en todas las buenas cosas que has hecho con nosotros. Amén. Mientras cantamos el último coro, yo te busco. El tiempo de venir, depositar su ofrenda, yo te busco. Con fuego es mi corazón, yo te busco. Yo te busco, recibe en mí, adoración. Te busco, te busco, te busco, te busco, te busco. Más que a mí, adoración. Te anhelo, te necesito, te amo, más que a mi ser. Una vez más el coro, alzando las manos, te anhelo, te amo, más que a mi ser. Te anhelo, Señor Jesús, te necesito, te amo, más que a mi ser. Gracias. 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 Van a ser seis almas. Bueno. Falta uno más. Seis hermanos más. Tenemos que llegar a siete. Amén. 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 Aleluya. Creo que vamos a pasar. Creo que vamos a pasar el número siete hermano. Porque ahí hay dos jóvenes que están queriendo también. Llegamos a los ocho en el nombre del Señor Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor Jesús. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Bueno. Gracias. Dios le bendiga. Que no pueda verles, pero sé que tenemos hermanos que claman también por nosotros. Amén. Y gracias al apoyo de nuestro hermano Alfredo, el apoyo de ustedes, pues no nos sentimos solos, hermanos. Principalmente tenemos el respaldo del Señor. Y el respaldo de ustedes, que son nuestros hermanos. Dios les bendiga. Les amamos también a ustedes. Dios les bendiga a todos los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Vamos viajando. Vamos a hacer un culto en el hogar de una familia que quieren comenzar a congregarse también. Y esos dos hermanos son diez. Entonces, ¿por qué estos dos es un matrimonio? Que también se van a bautizar. Gloria a Dios. Son diez hermanos. Entonces, hay avivamiento ahí. Hay avivamiento en Manago Negraba. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Un gran aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Amén. 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 en Biblias a Juan capítulo tres Juan capítulo tres pongas de pie una vez más tenemos gracias al Señor tenemos Santos Laura con nosotros bienvenidos, la amamos, la extrañamos amén la extrañamos gracias a Dios, nos alegra que están aquí con nosotros y también allá atrás tenemos la familia, la hija de hermana Artemia y creo que es su yerno o algo así o hermana Artemia es su hija y damos gracias al Señor por por su familia que están aquí para mirar este acto tan precioso del bautismo en agua amén gracias al Señor Juan capítulo pongan todos ponganse de pie en no sé creo que la semana que entra vamos a comenzar a focar sobre los los niños van a tener su clase o no sé si ya fueron los niños a su clase pero ya vamos a comenzar clases de niños gracias al Señor y ya vamos a comenzar a poner los los niños a hacer su libro de la Biblia otra vez amén para que no se nos olvide Juan capítulo tres verso tres respondió Jesús díjole de cierto de cierto te digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios dicele Nicodemo como puede el hombre nacer siendo viejo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer Nicodemo estaba preguntando estaba pensando naturalmente amén para el Señor Jesús estaba hablando espiritualmente respondió Jesús es cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios padre coja mis labios de mi mente de mi espíritu una vez más para compartir esta enseñanza de bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo amén por tomar sus lugares el acto de bautismo en agua es muy muy importante si miras si miras el pueblo israel cuando salió de Egipto Dios los llevó por medio del mar rojo si miras el mapa hay una hay pedazo de tierra que puede caminar sobre la tierra a ir al monte Sinaí pero Dios quería hacer quería marcar el paso quería enseñar al pueblo israel el camino te voy a llevar es para enseñarle que nunca vas a regresar para atrás a Egipto el bautismo es como para bueno es como una muerte es una separación amén es una muerte es una separación si vas al libro de romanos vamos al libro de los romanos capítulo seis romanos capítulo seis verso tres y no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte es el simbolismo de muerte porque somos soportados juntamente con él o muerte no tenemos que entrar una tumba literal de tierra pero el bautismo en agua está identificando lo mismo es una soportura una muerte a la vida anterior como viene viene por medio de arrepentimiento porque somos soportados juntamente con él a muerte por el bautismo para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida el Señor llevó al pueblo Israel por medio del mar rojo para enseñarles que ya no van a regresar a Egipto es una muerte una separación porque si el Señor hubiera llevado por tierra cuando las cosas se ponía duro era muy fácil para regresar atrás a Egipto pero como el Señor le mostró por agua entonces se marcó en su mente la experiencia cuando el Señor partió el mar rojo y luego miró el pueblo Israel cuando ya el mar rojo y miraron como el Señor clausuró cerró el mar otra vez entonces el Señor estaba enseñando marcando al pueblo Israel al pueblo Israel nunca regresar para atrás a Egipto y es el símbolo del bautismo en agua es para arrepentimiento para dejar la vida antigua porque cuando si nos bautizamos y se escribimos en la misma vida como vivimos anteriormente realmente no hemos muerto a la a la vida anterior tiene que ser una muerte una separación amén porque dice así porque porque si fuimos plantados juntamente a él a la semejante de su muerte es una muerte es una separación así también le será tenemos a la de su resurrección nos levantamos otra vez como una resurrección y es una nueva vida segundo de corintios segundo de corintios cinco siete segundo de corintios cinco siete no es primero de corintios primero de corintios pero primero de corintios cinco siete dice limpiar pues la vieja levadura para que seas nueva masa como soy sin levadura porque nuestro pasco que es Cristo fue sacrificado por nosotros entonces el bautismo es para quitar el pecado anterior porque seamos limpios limpios de en nuestra alma en nuestro cuerpo en el hombre exterior vamos a seguir seguimos ahora segundo de corintios cinco decisiete de modo si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas es una nueva vida dejar las cosas pasadas y usted sabe que andamos en esta carne y tenemos la tendencia de inclinarse en las cosas de esta de esta vida del hombre exterior pero el hijo de Dios que realmente se arrepienta pide perdón con todo su corazón va a tener una nueva vida así como Israel salió de Egipto a una nueva vida para nunca regresar a Egipto así como el hijo de Dios no debemos limpiar de esa levadura espiritual amén somos una nueva criatura debemos hacer una nueva criatura en Cristo Jesús me están entendiendo me están entendiendo es una nueva una nueva vida en Cristo Jesús amén podemos tener el título nueva vida pero si realmente no no lo practicamos no lo ejercitamos no lo estamos poniéndolo por obra aunque tenemos el título entonces nada nos sirve nos sirve cuando nosotros vivimos una novedad de vida amén ahora vamos primero de Pedro primero de Pedro por ellos capítulo capítulo 3 capítulo 3 verso 21 dice así a la figura a la figura de la cual el bautismo ahora corresponde muchos muchos líderes espirituales no ponen énfasis en el bautismo no más dice que es un símbolo de un un testimonio de tu fe que estás demostrando exteriormente lo que tu corazón pediste perdón con tu corazón pero fíjense bien aquí lo que dice a la figura de la cual el bautismo escuche bien el bautismo que ahora corresponde nos nos salva nos salva he escuchado predicadores que quitan el s y dicen no salva pero aquí dice nos salva nos salvó el bautismo en agua nos salva no quitando las inmundicias de la carne todos nosotros seguimos después de nuestro bautismo cuantos se han enojado después de ser bautizados amén cuantos se han enojado nomás uno dos tres sinceros cuantos se han enojado todos levanten sus manos todos todos hemos enojado todos todos no queriendo pero a veces se nos hace se nos sale una mentira blanca cuantos hay se me salió una mentira blanca amén cuantos han salido una mentirita blanca amén nomás uno dos tres a ver una mentirita blanca un un enojo de pocas pulgas cuantos han tenido eso un enojo que alguien tu hijo tu hija alguien te hace enojar pero hasta los pelos te paran se paran tremendo cuantos han tenido experiencias así tremendo tremendo de experiencias todos seguimos con las por las imbundicias de la carne sino como demanda de una buena concesión delante de Dios todos hemos fallado pecado pero el bautismo en agua es para el alma para tu alma no para estas inmundicias de la carne que son las inmundicias de la carne vamos galatas capítulo 5 verso 19 que son aluterio fornicación imundicias o imundicias desilusión imundicias como lascivias desilusión desnudez desilusión idolatría hechicería enemistades pleitos celos 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 iras contiendas decenciones herejías una vez una vez un hermano dijo la biblia dice que no debo ir como ahí con contienda contienda estaba hablando conmigo con contienda porque la biblia dice no contienda no está hablando de eso está hablando cuando tenemos contienda con alguien cuando a veces agarramos una mala idea contra alguien y no le hace que dice que hace es una cuanto han tenido esa experiencia con una contienda con una persona una contienda de todo lo que hace dice esa persona es una contienda tienes algo contrario amén una contienda contienda decenciones herejías envidias o machillos borracheras borracheras también se puede meter drogas la usa de droga el alcohol la droga que es malísimo la droga borracheras drogas cuando cuando estás comienzas a usar drogas se te hace fácil pero cuantas personas cuando ya te han pasado el tiempo te metes bien bien en las drogas es un infierno es un infierno cuando se meten en las drogas borracheras banqueteos y cosas semejantes a estas de las cuales o denuncia como yo ya he anunciado que los que hacen tales cosas fíjense bien los que hacen tales cosas no herdan el reino de dios entonces tenemos que tratar de eliminar aunque están en esta carne o están tratando de eliminar eso de nosotros estoy seguro que las manas que se van a bautizar van 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 a llegar a un tiempo alguien la va a enojar va a tener un pleito va a tener una contienda pues parte de las inmundicias de la carne cuando han tenido esa dificultad esa contienda ese pleito esa ira amén pero no quitando las inmundicias de la carne pero tenemos que tratar a motivar eso arrepentir y cuando pasamos por eso pedir perdón cuando nos hemos ha tenido una ofensa lo más posible lo más pronto posible es pedir perdón mi esposa y yo cuando tenemos un buen con tienda hermana hermana tienda con hermano tienda con tienda tratamos de pedir perdón lo más pronto posible porque si dejas esta se acomoda en tu espíritu te vas a justificar te vas a justificar de lo que has hecho amén y el que cuando pides perdón con todo tu corazón dios te perdona y ningún hombre te puede decir te puede decir no estás perdonado si dios te perdona dale gracias a dios dios te perdona amén porque el trato es entre tu y dios amén pide perdón con todo tu corazón ahora como se administra el bautismo vamos a mateo capítulo mateo capítulo veintiocho verso decinueve la música no está muy alta o está bien está muy alta está bien ok mateo capítulo veintiocho cómo está el sonido bien amén se escucha bien allá se escucha bien el sonido quiero que estén bien seguros de lo que vas a hacer mateo veintiocho diecinueve dice por tanto ir y doctrina a todos los gentiles fíjense a todos los gentiles bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo en el nombre no dice que vas a bautizarlos en los nombres en los pronombres los pronombres de padre hijo espíritu santo no te dice no te está diciendo eso aunque el hombre ha puesto ha repetido el bautismo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo pero el clave es en el nombre en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo en el nombre singular en el nombre en el nombre el nombre tiene mucho significado en el nombre que es padre del hijo del espíritu santo ahora vamos a lucas capítulo 24 verso 47 aquí lucas confirma sin aclarar el nombre pero si miras entre línea dice lo mismo lo que dice mateo 28 19 sin decir padre hijo espíritu santo dice dice que predicarse en su nombre en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en el nombre en el nombre y porque el nombre porque el nombre ahora vamos a hechos 4 12 hechos 4 12 y ninguno otro hay salud o hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres y que podemos ser sanos y cuál es ese nombre no hay otro nombre no hay otro nombre en que podemos ser salvados cuál es el nombre guarda su lugar en Mateo en Hechos capítulo 4 voy a Mateo capítulo 1 verso 21 dice dice parirá un hijo y llamará su nombre su nombre su nombre Jesús el nombre de Jesús porque él salvará el nombre de Jesús es el que salva a su pueblo de sus pecados lo están entendiendo es el nombre de Jesús que salva el pueblo de sus pecados ahora vamos para atrás a Hechos capítulo 2 nomás una página para atrás Hechos capítulo 2 verso 38 y Pedro les dice arrepentidos y bautizas y cada uno de vosotros y aquí está aclarado revelado que el bautismo en agua es en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados si estás bautizado en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo es el arrepentimiento pero el bautismo que te salva es el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados le puedo decir pues ese es para los judíos para poder traer quizás tienes tiene caso decir eso porque dice está hablando al pueblo judío ahora vamos hechos capítulo 10 10 43 hechos 10 43 si no estás bautizado en el nombre no te condenamos no te echamos fuera no te echamos al infierno nomás te estamos aclarando que el bautismo que que te salva que es usado para salvación ese nombre primero a los judíos ahora los gentiles verso 44 estando aún hablando Pedro esas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón y se espantaron los fieles que eran de la sucesión o sea el pueblo judío que había venido con Pedro también sobre los gentiles sobre los gentiles es muy muy importante entender eso sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios entonces Pedro respondió Pedro puede alguno impedir el agua botido en agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y aquí podía muy fácil acomodar eso ah el Señor Jesús dijo a los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo pero mira la respuesta de Pedro y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús entonces el nombre del Señor Jesús es para perdón de los pecados para una nueva vida te arrepientas una suportura una dejas la tuativa vida atrás y comienza una nueva vida por eso cuando te está bautizando alguien que ha sido juntado con una pareja se separa de esa pareja para que no siga fornicando o adulterando o no se puede bautizar porque es un arrepentimiento o si le gusta la borrachera para de borrachar si se te gusta fumar cigarro para de fumar cigarro porque cosas son humondicias de la carne una vez un viejito lo le bautizaron y fumaba como un tren fumaba y el 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 pasó y dijo no puedes fumar no puedes fumar después del bautismo no puedes fumar y ya se 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 bautizó y todo eso el siguiente culto lo llevaron al templo y antes que entró al templo el viejito entró allá atrás del santuario allá atrás del edificio y sacó su cigarrito y se comenzó fumar y el pasó fue para atrás hermano anciano este pasó no puedes no puedes fumar y el anciano dijo no como yo no puedo yo si puedo si puedo fumar si puedes pero no debes debes de llevar cortar esa vida amén cortar si le gusta la cerveza debe cortar esa vida cortar fornicar al tutelar se tiene que cortar esa vida amén idolatría se tiene que cortar esa vida amén porque el bautismo es para novedad de vida vamos a la última escritura vamos a hechos capítulo 22 cuando te arrepientas te garantizo cuando te arrepientas con todo tu corazón corazón el señor te ayuda cuando lo hace con todo tu corazón el señor te ayuda ahora voy a pedir que venga mi hermana a temia para enfrente aquí la escritura dice ahora pues porque te detienes levántate y bautízase y lava tus pecados invocado su nombre está dispuesto amén y por qué tanto tiempo más poquito tiempo por el resto de su vida gloria a dios amén felicidades ya tengo su certificado imprimido amén y ya vamos a la vamos a bautizar felicidades en el nombre del señor amén pero fíjense dice lava tus pecados invocando su nombre porque el bautismo en en el nombre es que perdona los pecados ok amén gracias al señor amén gracias al señor ahora se puede preparar para el bautismo la historia es por afuera ok si a ver si hermana Adela si está el bata amén gracias al señor gracias al señor porque se detiene que precioso verdad de que dice en Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 capítulo capítulo 16 perdón capítulo 16 que que dice que dice que lo debo dice que hay gozo en el cielo cuando cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo amén gloria a Dios debemos de gozarnos por un alma se arrepienta pero no nomás es ella aunque los hermanos de negra agua no están aquí pero estamos ministrando directamente a a ellos y dicen que también por causa lo que estamos ministrando la ministrando la palabra a ellos hemos alcanzado almas para el señor ok lucas capítulo 15 verso 9 y cuando lo hubiera hallado hallado junto juntas las amigas y las vecinas diciendo dame el para bien porque he hallado la que había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta gloria a Dios hay gozo aquí hay ángeles hay gozo debe de decir aquí hay ángeles y nosotros debemos estar gozosos porque hay una alma que se está arrepintiendo gracias 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 al señor amén gloria a Dios entonces a veces dame dos tres varones a veces si nos ayuda puede ayudar mover en la a la plataforma por repito para que podamos para que se puede identificar para que usted pueda mirar el multismo en agua y los que se quieren acercar acércense en nombre del señor jesús y los que están escuchando por línea vamos a tomar el al baltisterio para preparar el bultismo usted va a mirar el bultismo en agua ponen el monte calvario alguien me puede traer agua que traigo mi por me gusta muy muy checa aleluia es por dices da plesión en el monte calvario estaba una cruz emblema de afronta y dolor y yo amo esa cruz lo murió mi jesús por salvar al más vil pecador oh yo siempre amaré a el santus y en sus triunfos mi gloria será y y algún día en vez de una cruz mi corona jesús me dará y y mundo des prezo la cruz de jesús para mí tiene su Atracción Pues en ella Chocó El cordero de Dios De mi alma La condenación Que parlenos La condenación De mi alma De mi alma La condenación ¿No lo sabes, ma? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? ¿Y algún día me dejes todo el mundo? Oh, Señor Jesús, en tu nombre de todo el país. Oh, Señor Jesús, en tu nombre de todo el poderoso, tan chico. Oh, gracias. En tu nombre de todo el poderoso, tan chico. Oh, Señor Jesús, en tu nombre de todo el poderoso, en tu nombre del Señor Jesús, en tu nombre del Señor Jesús, en tu nombre del Señor Jesús, gracias. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. En tu nombre del Señor Jesús. En tu nombre del Señor Jesús. ¿Sabes lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por ti? Es en Isaías 53 ¿Morido por nuestros pecados? ¿Do you understand what Christ did for us in the cross? He was slain for our sins One Lord And the punishment for our peace was applied It was all in Him En el nombre del Señor Jesús Ayúdanos En el nombre del Señor Jesús Se puede sentar ¡Qué sufrido! ¡Sí, sufrido! Arteria Yo te bautizo En el nombre del Señor Para el perdón de los pecados Que el Señor Te ha prometido El don del Espíritu Santo Yo te bautizo Yo como pastor Ministro del Señor Yo te bautizo en el nombre Del Señor Jesucristo Para el perdón De los pecados Y recibiréis el don Del Espíritu Santo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Señor Jesucristo 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 ¡Gracias! La propieta está llamando que se quede bautizar La propieta está llamando que se quede bautizar Otros dicen que la plana, otros dicen que después se quede bautizar Otros dicen que después se quede bautizar Otros dicen que después se quede bautizar La propieta está llamando que se quede bautizar La propieta está llamando que se quede bautizar La propieta está llamando que se quede bautizar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!